Gracias, presidente Consuvenia. Quise participar en este tema consciente del punto resolutivo, que lo que hace es desechar un proceso que se abrió en su última instancia en 2016 y que en términos prácticos queda sin efecto, porque hubo un nombramiento del fiscal general para un nuevo fiscal especializado en hechos de corrupción. Sin embargo, el tema que ocupa creo que bien vale la pena un comentario. Desde 2014, que se hizo la reforma constitucional, se abrió todo un proceso para el nombramiento del fiscal. Es increíble, pero ni siquiera requisitos estaban regulados para quien va a ocupar este cargo y se hizo un proceso homologado hacia el cargo de la fiscalía en materia de delitos electorales. Entonces, de ese grado es la falta que tenemos en esta materia. Se hace una convocatoria, en 2016 se declara que concluyó, hubo previamente 33 personas que participaron y que comparecieron, 33. En 2016 se hace otra convocatoria. Este congreso le hace un llamado correcto, creo yo, el Senado de entonces a universidades, a institutos de investigación, a asociaciones civiles, a ONGs, a que propusieran nombres. Los propusieron. En 2017 se aprueba una metodología para evaluar a quienes se registraron en esta convocatoria pública para aspirar al cargo de fiscal especial de delitos relacionados con hechos de corrupción. Después se nombra un comité ciudadano, fíjense nada más, de acompañamiento para el tema. Se aprueba su metodología, se hacen comparecencias y al final no hubo consenso y nunca se trae el tema a votación. El 8 de febrero, desgraciadamente, este Senado nombra al nuevo fiscal general, Gertz Manero, y todo lo anterior queda sin efecto. Y hoy lo que tenemos es un nombramiento que se hace, perdón, unos días previos, el 8 de febrero, de dos titulares de fiscalías. Por un lado, la fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción y, por otro lado, la fiscalía especializada en delitos electorales. ¿Por qué hago uso de la palabra en este momento? Para señalar la gravedad de lo que acaba de suceder. Directamente el fiscal general, sin ninguna convocatoria, sin ningún comité de acompañamiento ciudadano, sin ninguna metodología de evaluación, sin ningún tipo de consideración, simplemente agarró y nombró a dos personas, por cierto, dos personas que desde enero del 2018 todos sabemos quiénes iban a ser, porque el entonces candidato y hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde entonces dijo quiénes eran sus propuestas para fiscales. Hoy, este Senado, desgraciadamente, porque no hemos hecho la reforma al 102, lo único que puede hacer es objetar, pero para objetar se requieren dos terceras partes y es evidente que eso nunca se va a lograr. Yo por eso hoy tomo la palabra ante este acuerdo que hoy se presenta, que técnicamente es correcto, de decir que queda sin efectos todo el proceso que se había hecho con comité de evaluación, con metodología, con lineamientos para llegar a personas que cumplían un perfil, pues hoy lamentablemente ya no sirve, porque hoy estamos ante el dedazo directo de quien es el fiscal general. No atacó a las personas, porque no tengo duda de que tienen credenciales técnicas adecuadas y pudieran hacer un buen trabajo en otra área del gobierno, de secretarios, subsecretarios. Lo que está mal es que se nombre en instancias que deberían de ser para perfiles que no tengan vínculos políticos. Lo dijimos cuando se nombró al fiscal general, le preguntamos si se comprometía a hacer nombramientos previa convocatoria con un proceso similar al que vivió él y hoy, desgraciadamente, pues ya tenemos nombrados a los dos fiscales y no, no se cumplió con ningún proceso, con ninguna metodología, con ninguna evaluación. Fue simplemente la designación de un fiscal previo anuncio hace más de un año del hoy presidente de la República. ¿Qué autonomía y qué independencia pueden tener? Perdón que lo diga, pero ninguna. Y reitero, no hay nada personal en contra de los funcionarios, a quienes, por cierto, les deseo éxito, ya que están nombrados. Sólo quise resaltar la urgencia que tenemos aquí en este Senado y en el Congreso de aprobar la Reforma al 102 Constitucional y que esto no vuelva a pasar ni aquí ni en ningún lado de esta República. Muchas gracias.